Caminando por las calles de La Ceja transcurren los días de Lisi Ocando, una venezolana que hace poco llegó a Antioquia huyendo de la crisis de su país. Con preparaciones típicas de Venezuela como bollitos y pabellones, empieza una nueva vida. Mi travesía ha sido fuerte porque después de ser profesional, comenzar desde cero no es fácil para nadie. Lisi llegó desde Venezuela con sus tres hijos y su esposo. La solidaridad del pueblo colombiano le ha generado tranquilidad. Tengo mucha familia allá, mucha. Sí, que allá la cosa está difícil. Mira, la comida es lo más crítico. La gente no tiene para comer, no tiene. En La Ceja le abrieron las puertas, pero la falta de documentación preocupa porque no puede acceder a servicios de salud, educación o contratos laborales. Hemos acudido a la personería municipal para que a través del Ministerio Público se instalen las acciones de tutela pertinentes para que se les garantice el acceso a la educación. Al mismo tiempo, para que se les garantice también el derecho a la salud. Se estima que a La Ceja han llegado cerca de 15 familias venezolanas en búsqueda de oportunidades, por lo cual se busca respaldarlos. Apoyarlos, ayudarlos, eso puede que nos genere algunos costos en atenciones, pero yo creo que esto es algo ya humanitario. Lo que sí tenemos que estar muy atentos es a los que vienen a no hacer el bien. La administración analiza el flujo de llegada de venezolanos y las acciones a tomar para respaldarlos y evitar que se convierta en un problema social. La Ceja se ha convertido en un lugar hermano y solidario, donde los venezolanos pueden ver sonreír a sus hijos.